¡Suscríbete al canal! El verde nos indica en frutas y verduras que podemos consumirlas siempre evitando lo que es el exceso. En el caso de los cereales que es el grupo amarillo indica precaución que debemos de tener cuidado porque estos nos aportan hidratos de carbono y nos funcionan para cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos durante el día. En el caso del rojo, las leguminosas y los alimentos de origen animal, en este debemos de tener mucho cuidado. En el caso de los alimentos de origen animal, estos son los que nos van a aportar proteína y en el caso de las leguminosas también, pero en esta sería vegetal. Ambos aportan lo que son también aceites y grasas. Bien, ahora vamos a hablar de cómo consumirlas. En el caso de las frutas, consideramos que las frutas se coman de manera física ya que si se mezclan con alguna otra cosa en forma de jugos, de licuados o lo que sea, pueden perder su valor nutrimental. Más si no se comen en el momento. En el caso de lo que son las verduras, se considera que sean precocidas y no cocidas completamente. Si vamos a consumir algunas de estas crudas, de preferencia que sea lo que es zanahoria, quitomate o pepino. No olvidando siempre desinfectarlas. Entonces, en el caso de lo que son los cereales, como estos nos aportan energía, si nosotros no realizamos las actividades adecuadas y tenemos un exceso de energía, obviamente la vamos a almacenar como forma de grasa y eso no lo queremos. Entonces, consideramos que el consumo de estos alimentos en específico sea moderado. Por ejemplo, está el caso del pan. Muchas veces en el desayuno, pues ¿qué hacemos? Que el tamalito, que el atolito con arroz con leche. Entonces, sí hay que evitar mucho el exceso de calorías, ya que puede ser perjudicial para nuestra salud. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son alimentos de origen animal. En los alimentos de origen animal, lo que consideramos es que los alimentos sean asados o hervidos, que no sean capeados, que no sean empanizados y que no sean fritos. ¿Ok? En el caso del atún, que sea de agua. En el caso de un filete, quitarle la grasa visible. En el caso de lo que es el pollo, si se va a comer, supongamos, rostizado, debemos de quitar lo que es el pellejo, ya que es el que contiene mayor cantidad de grasa. En el caso de la leche, que sea descremada. En el caso del huevo, consumir la clara y no la yema, que la yema es la que contiene la mayor cantidad de colesterol. Malo, obviamente. Y en el queso, consumir solamente panela o requesón, que son los más recomendados. Bien, en el caso de las leguminosas, estas nos van a aportar proteína, pero si las mezclamos con algún cereal, en este caso frijoles con arroz, vamos a obtener una proteína de alta calidad. Bien, como recomendaciones generales, lo que se recomienda es evitar grasas saturadas, obviamente, la mantequilla, la mayonesa, la crema. Aquí entran toda cantidad, variedad de comida mexicana que existe en la Ciudad de México, como es la garnacha, como es los taquitos, los de suadero, los de tripa. Todos están incluidos, hay que evitarlos para no tener mayores complicaciones. Y como representa esto un plato, se considera que en cada comida fuerte, el plato como tal, esté integrado en esa comida. Gracias. Gracias.